Ciudad de México Por quinta ocasión el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el recinto legislativo de San Lázaro para afinar los detalles de la toma de posesión del político tabasqueño, donde analizaron la ruta que recorrerá el político tabasqueño desde la Cámara Baja hasta el Palacio Nacional, y en el que por primera vez participó el Estado Mayor Presidencial para inspeccionar las medidas de seguridad del trayecto entre San Lázaro y Palacio Nacional. El diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de este órgano legislativo adelantó que la reunión realizada en San Lázaro con el equipo de transición del presidente electo tuvo el propósito de pulir detalles rumbo a la toma de protesta del 1 de diciembre. En tanto, personal de la ayudantía de la presidencia electa, junto con Estado Mayor Presidencial y personal de resguardo de la Cámara de Diputados, ya supervisan la ruta que realizará López Obrador desde San Lázaro a Palacio Nacional. Donde se prevé como primera opción que ingrese a la Cámara de Diputados a través del bajo puente que cruza Avenida Congreso de la Unión, y conecta el recinto legislativo por Candelaria de los Patos. De acuerdo con fuentes de la Cámara de Diputados, también se plantea que haga el recorrido de casi dos kilómetros a pie, desde San Lázaro a Palacio Nacional. Aunque durante la reunión para analizar el trayecto, en el que por primera vez participa el cuerpo de guardias presidenciales, no se descarta que utilice un vehículo descapotable. Política defiende Moreno Megareforma que crea coordinadores estatales local a Clara Mecánico que es ajeno a detención con cristal. Política se enfrentan diputados de Moreno y van por visita de Maduro. Política se enfrenta a la Cámara de Diputados, también se enfrenta a la Cámara de Diputados, también se enfrenta a la Cámara de Diputados.